Soy de la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Soy de la torre de Santa María del Oro Y quiero una que esté sola, pues que no tenga marido Cuando resulte la bola, no andé yo comprometido Ay, ay, ay Llama por Dios, por Dios que borracho englo Que me siga la tambora, que me toque en el que Él, que te dice cosas hermosas Que algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de mi cerebro Hoy no más Y ahí venimos otra vez, primo Capaz, en la sierra Yo la vi la otra vez El tiempo no ha logrado que te olvide No ha borrado las huellas En ti yo conocí el amor Y con un gran anhelo Porque es una ilusión Y con un gran anhelo A ese momento que quiero Yo necesito algo y no puedo, no me atrevo Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré canciones ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía Si tú en mi mente y en mi alma aún estás La primavera Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Dime si tú quisieras andar conmigo Y le importa lo que digan por ahí Antes muerta que sencilla Ay que sencilla Ay que sencilla Antes muerta que sencilla Ay que sencilla Ay que sencilla Y es la verdad porque somos así Nos gusta ir a la moda que nos gusta presumir ¿Qué más me da? Con los ojos cerrados y detrás de ella Con los ojos cerrados siempre le amaré Con los ojos cerrados yo confío en ella Con los ojos cerrados le voy a creer Con los ojos cerrados y detrás de ella Con los ojos cerrados siempre le amaré Con los ojos cerrados yo confío en ella Por pura cinta de conservación Intenta cauterizar cada huella Que deja atrás el paso del amor La mente cuando baja la marea Cuando la estructura del dolor Como una mariposa Escapando sin mirar atrás Como una mariposa Volando hacia la libertad Como una mariposa Como una mariposa Escapando sin mirar atrás Como una mariposa Eres divina Amor 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 Estoy muy orgulloso de ser tuyo Estando entre tus brazos yo me arrullo Eres divina Amor Cuando regreses mi vida Voy a llorar de alegría Esperaré solo el día Que gris